Un vehículo se ha estrellado este lunes contra dos paradas de autobús en la ciudad francesa de Marsella, según informan los medios locales. El suceso se ha cobrado la vida de al menos una persona por el momento. Las autoridades han pedido a los ciudadanos que eviten la zona del Puente Viejo.